Hoy estuvimos reunidos con el rector Vicente Díaz para conversar sobre el inicio de campaña y presentar ya formalmente la primera denuncia que tiene que ver con el abuso del canal del Estado, particularmente BTV, sobre la cobertura que el día de ayer dio con respecto al inicio de campaña electoral. Nosotros hemos consignado la documentación respectiva y los videos, donde se señala claramente que el canal del Estado dio una cobertura desproporcionada para los actos del sector de gobierno y oficial versus al que le dio al candidato de la alternativa democrática. Esto es un abuso que se viene haciendo reiterado y es un abuso que viola lo que es la normativa electoral aprobada por el propio organismo electoral. La normativa electoral, la ley de procesos electorales y el reglamento que dictó el propio CNE sobre la normativa electoral de campaña presidencial establece que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen que dar una cobertura balanceada, sin tarjeizar los hechos y dando un balance de esta campaña electoral de inicio de campaña. Bueno, resulta que el CNE, el BTB, tuvo aproximadamente 5 horas con el candidato oficial, mientras que la alternativa democrática en todo su conjunto no llegó ni a 10 minutos. Y vemos entonces cómo se viola claramente esta normativa y como estamos en el primer día de campaña, pues quisimos aquí venir, consignar esta denuncia formalmente contra BTB, contra su ministro Izarra, donde vemos cómo el candidato del abuso, el candidato abusador, se aprovecha de los medios del Estado para favorecer esa opción política. Y eso no sólo viola la normativa electoral, sino que también es corrupción, porque todos los bienes del Canal 8 son precisamente bienes del Estado y violan lo que es la normativa electoral, particularmente su artículo 213 del reglamento y 81 de la ley de procesos electorales. El segundo punto que hablamos con el rector Díaz tiene que ver con la regulación de las cadenas y la posición de ventaja que tiene el presidente siendo candidato a presidente. Hemos visto cómo se han utilizado las cadenas para seguir influyendo en la campaña presidencial. Estamos viendo cómo la campaña que se utiliza desde el gobierno con la ley resorte, que han denominado corazón venezolano, es casi equivalente a la campaña que se inició el día de ayer del presidente, donde la denominan corazón de mi patria. Mismos símbolos, mismos colores, casi los mismos nombres, precisamente para utilizar el dinero del Estado, el espacio publicitario en los medios de comunicación privados para beneficiar una opción política.